Avanza la cuenta regresiva para el comienzo a clases presenciales, padres de estudiantes y el personal de algunos centros educativos de San Cristóbal temen que sus escuelas no puedan abrir las aulas en la fecha prevista debido a las malas condiciones físicas en que se encuentran los planteles. Gabriela Andújar hizo un recorrido y nos tiene más detalles desde la escuela primaria Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Buenas tardes, Gabriela. Gracias, buenas tardes. A pesar de que ya se iniciaron los trabajos de remozamiento, profesores y padres consideran que ya no alcanza el tiempo. Mira la condición que está en la escuela también. No sé qué es lo que están haciendo porque en realidad adentro se están cayendo los pedazos. Al recordar que este último año escolar fue muy irregular, Marte teme que su hija que va al sexto curso pierda el año escolar, ya que la escuela ni siquiera ha establecido fechas para la reinscripción de los estudiantes. Yo he venido dos veces y estaban dique inscribiendo lo nuevo. Ahora vengo a reinscribir la niña y me dicen que lo dejaron para mañana, pero ellos no le avisan a nadie. Otras madres entienden que para la fecha en la que se aperturará en las aulas, es muy probable que tanto los trabajadores como los estudiantes se junten dentro de los planteles escolares. No sé si ellos van a continuar dando la clase así, los trabajadores arreglando por un lado y ellos dando la clase por el otro. Y es que no solo se necesitan trabajos en la infraestructura como paredes, techos, ventanas, baños, sino también en la adecuación o la compra de nuevo mobiliario escolar. Se mojaba aquí, lo cambio para allá. Se me mojó la esquina, lo cambio para acá. Cuando llueve nosotros instalamos en los pasillos de 10 a 15 latas grandes que llenan tanques de agua. Lara asegura que las autoridades educativas han visitado sus respectivas instalaciones, sin embargo, aún no reciben el apoyo para continuar los trabajos de remozamiento y algunos ni siquiera para iniciarlos. El Ministerio de Educación iba a destinar unos fondos especiales para la intervención de los centros escolares que tuvieran empeores condiciones, más sin embargo, esto no ha ocurrido. Apoyo del Ministerio y apoyo de las personas correspondientes a que esto esté en condiciones para laborar. Para acelerar los trabajos de remozamiento en las distintas escuelas de San Cristóbal, el personal educativo exige la urgente intervención del Ministerio de Educación, ya que aseguran que a este paso las instalaciones no estarán listas para recibir a los estudiantes en la fecha prevista. Es toda la información que tengo. Yo retorno con ustedes al set de noticias. Gracias. Gabriela, gracias. Representantes de los diferentes sectores políticos, sociales y económicos de ASUA asistieron este miércoles a las visitas públicas realizadas en esa provincia por una comisión bicameral para conocer propuestas para reformar la ley de seguridad social. Héctor Abreu nos tiene los detalles precisamente desde ASUA. Buenas tardes, Héctor. Gracias. Buenas tardes. Como ustedes han adelantado, con el propósito de modificar la ley 8701 sobre la seguridad social, una comisión bicameral se reunió la mañana de hoy en esta provincia de ASUA, donde fueron escuchados diversos sectores de esta región. La vista pública de la comisión bicameral del Senado con la Cámara de Diputados para oír a todos los sectores de la población dominicana, al sector de los trabajadores, de los sindicatos. Los debates se iniciaron a las 11 de la mañana, donde la comisión bicameral escuchó a trabajadores de la región que piden la modificación de la ley 8701. Ha venido haciendo diferentes vistas públicas en algunos sectores del país. Hoy le toca a nuestra provincia de ASUA y todos los sectores de la Fuerza Viva deben de estar acá para que puedan por lo menos opinar. Durante el encuentro de los diputados y senadores, decenas de trabajadores esperaban en la esplanada del restaurante la visita del diputado Pedro Botello, que promueve el 30% para los trabajadores. En esas instituciones que lo que están es acabando con lo pobre y con todo el mundo. Yo mismo tengo 52 años y ya yo no aplico para una pensión porque ya no me llego a las 360 cotizaciones. Entonces yo quiero que nos entreguen nuestro dinero, porque nosotros lo que estamos haciendo es más rico a los más ricos. Esta comisión se reunió en un restaurante privado de esta provincia. La misma estuvo encabezada por el presidente de la comisión, Agustín Burgo, quien es el diputado de la provincia de La Vega. Esta es toda la información que tengo desde ASO de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. La sequía registrada este año en el noroeste del país afecta al sector agropecuario y a la crianza de ovejos y chivos, según la Asociación de Ganaderos de Mao, que pide la intervención urgente del gobierno. No ha consumido todo lo que hemos, lo que tenía. Este, aquí hace mucho que no llueve, la alimentación de ganado está por el suelo. Uno estaba produciendo un chiste de leche, ya no está produciendo prácticamente nada, porque no, los animales no encuentran qué comer. De esta manera hagamos ese pedido, ya que somos personas que llevamos simplemente del ganado y estamos a punto de colapsar, ya estamos a punto, estamos llegando a un extremo de que hasta estamos vendiendo las vacas, las estamos vendiendo por vaquitas. Vacas de 70 mil, de 80 mil pesos, estamos dando hasta por 20 mil pesos. La asociación hace un llamado para realizar un levantamiento y determinar si algunas cañadas podrían ser aprovechadas como pequeñas represas. Persiste una nube de polvo del Sahara sobre nuestro territorio provocando altas temperaturas. Sin embargo, se prevén para esta tarde algunos aguaceros, dronadas y ráfagas de viento hacia localidades del noreste, sureste, suroeste y la cordillera central. Y les recordamos nuestra pregunta de Twitter, ¿qué opina sobre las pruebas PCR que se harán a los profesores antes del inicio del año escolar? Recuerde utilizar el hashtag Opina S&N. Ok. Recuerde utilizar el espacio testán. Recuerde buscar el espacio testán.